¿Qué es la protesta pacífica? Les señalan que les han hurtado motos y elementos de las mismas motocicletas, pero me encuentro en este momento con Chaday Hernández, ella es una de las estudiantes y nos va a explicar la problemática que presenta Chaday. Buenas tardes, cuéntenle a la comunidad de Barranca Bermeja por lo que ustedes hoy se están quejando. Buenas tardes, lo que pasa es que el día de ayer, 25, tuvimos un problema porque un compañero en nuestro salón de la ficha de instrumentación, a la hora de salir a las 6 de la tarde, no encontró la moto. Entonces, preguntábamos acá que dónde podríamos solucionar con las cámaras, no nos dieron respuestas, ya que esto es peatonal. Entonces, en varias ocasiones, digamos a mí, personalmente, me hicieron un robo de unos espejos de mi moto y también se han robado muchas motos. Se han robado llantas, se roban baterías, también tenemos un compañero que le robaron dos baterías. Entonces, una la cambió, después, más adelante, la volvió a cambiar y se la volvieron a robar. Entonces, ya es algo que se está presentando aquí en este sector, la inseguridad de las motos. Y nosotros, como aprendices, estamos aquí adentro del SENA estudiando y, pues, imagínate salir y no encontrar nuestras motocicletas, cosa que es un sacrificio y es muy difícil que venga una persona y nos roben las cosas. Chaday, ya ustedes se han acercado a las administrativas del SENA, ¿qué les han dicho? Sí, en estos momentos están en reunión los líderes, están organizando para llegar a un acuerdo, un pacto y poder solucionar un poco la seguridad acá afuera del SENA, ya sean luces, ya sean cámaras o que alguien esté pendiente en estos sectores porque ya no es la primera vez que pasa. Entonces, varias veces hemos insistido aquí en el SENA que nos solucionen eso. Entonces, ya hoy estamos en una reunión y estamos esperando la respuesta. Por eso estamos acá afuera esperando la respuesta. ¿Este tipo de hurtos se han presentado en horas del día o solamente en la noche? No, yo estuve en el día y pasó en el día. No sabemos a qué hora exactamente, pero a las seis que salimos fue que no encontraba la motocicleta. También pasa en la noche. En la mañana casi no pasa, pero sí ha pasado que se roban los espejos o se roban cualquier cosita de la moto. Bueno, Chada, y muchas gracias. Pues es la problemática que están presentando en este momento los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en Barranca Bermeja. Yo quiero que miren un momento el panorama que está sucediendo aquí. Los jóvenes dicen que están aquí desde las cinco de la mañana haciendo este plantón pacífico y en este momento están reunidos los líderes de la protesta con administrativas del SENA para tratar de llegar a un acuerdo que les permita a ellos estar seguros en sus aulas mientras reciben la educación por la que ellos se están preparando para su proyecto de vida. Esto es todo por el momento, compañeros. Marlon, usted tiene más en estudio de Enlace Noticias. Con la cámara de Libardo Rueda informó para Enlace Noticias y a Jaira Porras. Gracias.